En Deiro vas a poder encontrar todo tipo de accesorios y autopartes para tu auto y para tu camioneta. Contamos con todos los rubros en accesorios y en autopartes para tu auto. Para golpes, ópticas, faros, kit de emergencias, todo lo que es para la seguridad de tu auto para salir a la ruta de forma segura. Contamos con una gran variedad de stock de todas las marcas, de todos los modelos. Los modelos de los autos nacionales e importados. Trabajamos las líneas originales y alternativas. Nosotros tenemos un eslogan. Vaya parte por parte de Deiro Autopartes te soluciona el problema. Es lo que nos caracteriza. Los vendedores están capacitados para solucionar tu problema, para ofrecerte la mejor alternativa en cuanto a tu auto. Cuando un cliente viene a buscar una solución, nosotros se la damos. Tratamos de conseguirle el repuesto que necesite, sea de la marca que sea, del modelo del auto. No importa el año, no importa el modelo del auto. Hacemos lo imposible para conseguirlo. Ya sea original o alternativo para dar una manera más económica o más accesible al cliente para poder accederlo. En Deiro vas a poder conseguir toda la línea de estética para tu auto, para embellecerlo. Contamos con todo el equipamiento 4x4 para tu camioneta. Cubre carters, colocación de fundas. Venís al local, elegís lo que te gusta y nosotros te lo colocamos en el momento. Además de la atención al público, nosotros contamos con atención a clientes mayoristas. Obviamente haciendo un precio diferencial y atendiendo en cada provincia de Argentina. Llegamos a tu local, llegamos con vendedores exclusivos que están en toda la red del país. Si tenés un local de autopartes en donde estés de Argentina, nosotros llegamos a donde estás. Tenemos vendedores en todo el país. Ofrecemos precios diferenciados, bonificaciones por cantidad. Además de cuenta corriente, la facilidad de enviar el producto en el momento que lo necesites. Contamos con nuestra sección de siniestros. Te ofrecemos la posibilidad de que cotices tu siniestro y tener el vínculo directo con la compañía de seguros y con el taller. A partir de abril estamos abiertos de lunes a viernes en nuestro nuevo horario de atención de 9 a 18 horas en la sucursal de Facundo Subiría y Agustín Delgado. Y los días sábados de 8 a 13 horas. Los esperamos para que vengan al local a conocer y asesorarse en todo lo que necesiten para su auto. ¡Suscríbete al canal!